¿De la cumbre de las Américas Damas si tiene la fecha? Es en junio, es a principios de junio, no tengo todavía la fecha exacta, sé que va a celebrarse en Los Ángeles, en California, en junio y voy a asistir. Y ya se confirmó también que vamos a llevar a cabo una gira por Centroamérica y por el Caribe, vamos a visitar a partir del día 5 de mayo Guatemala, Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Vamos a estar en estos países hermanos, vecinos y luego vamos a ir a esta cumbre a la que estamos invitados por el presidente Biden.